Heredera de Fuego Capítulo 17 Saerina despertó, congelada y gimiendo por el dolor implacable de su cabeza. Eso sabía era por golpear su cabeza contra las piedras del templo. Ella se hizo mientras sentaba y cada centímetro de su cuerpo, desde sus orejas a sus pies hasta los dientes, de un colectivo estallido de dolor. Se sentía como si hubiera sido golpeado por un millar de puños de hierro y dejada para pudrirse en el frío. Eso fue por el incontrolado desplazamiento que había hecho ayer. ¿Sabrían los dioses cuántas veces se estremeció entre una forma y otra? Desde la ternura de sus músculos tuvieron que ser docenas de veces, pero ella no había perdido el control sobre la magia. Se recordó mientras se levantaba agarrando el astillado poste de la cama. Ella tiró de la bata pálida ajustándola más alrededor suya, arrostrando los pies al tocador, al lavabo. Después del baño, se dio cuenta que no tenía nada para cambiarse y que había robado una de muchas patas, dejando su hedionda ropa amontonada junto a la puerta. Apenas había pasado a su habitación cuando se derrumbó en la cama, poniendo una manta sobre ella y se durmió. Y durmió, y durmió. No tenía ganas de hablar con nadie, y nadie vino a por ella. De todos modos, Selena apoyó las manos sobre la cómoda e hizo una mueca a su reflejo. Se veía como mierda. Se sentía como mierda. Aún más sombria y demacrada que ayer. Cogió la lata de pomada de Rowan y había dado. Pero luego decidió que él debería ver lo que había hecho. Y ella sabía que había estado peor hace dos años, cuando a Robin le había golpeado hasta hacer una pulpa sanguinolenta por desobedecer sus órdenes. Esto no era nada comparado con lo destrozada que había estado entonces. Ella abre la puerta para encontrar que alguien le había dejado ropa, la misma que ayer, pero limpia. Sus botas habían sido limpiadas de barro y polvo. Ya sea que Rowan le haya dejado ahí, u otra persona que supiera de su ropa sucia. Dioses. Ella se había ensuciado frente de él. Ella no se revolcaría en la humillación mientras se vestía e iba a las cocinas por los oscuros pasillos. Momentos antes del amanecer. Luca ya estaba parloteando. Cerca del cuchillo que un centinela le había prestado para su entrenamiento. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Aparentemente, ella había subestimado lo mal que se veía. Porque Luca paró de parlotear. A medida frase para maldecir, girando, Embris echó una mirada y se le cayó el bol de barro ante la chimenea. Gran madre y todos sus hijos. Saelina fue al montón de dientes de ajo en la mesa de trabajo y cogió un cuchillo. Se ve peor de lo que se siente. Mintió. Su cabeza palpitaba por el corte en la ceja. Y la parte baja de su ojo estaba profundamente herido. Tengo un poco de bálsamo en mi habitación. Comenzó Luca. Desde donde ya estaba lavando los platos. Pero ella le dio una larga mirada. Ella empezó a pelar los dientes y sus dedos se quedaron pegajosos al instante. Ellos todavía la estaban mirando, así que... Dijo rotundamente. No es de vuestra incovencia. Embris dejó el bol roto sobre las piedras de la chimenea cojeando. Ir a bailando en esos brillantes e inteligentes ojos es mi problema cuando entras en mi cocina. He pasado por cosas peores, dijo ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luca. Él miró sus manos destrozadas. Su ojo negro y el anillo de cicatrices alrededor de su cuello. Cortesía de... Baba Yellow Licks. Ella le invitó a hacer cálculos. Una vida en Adarlan con sangre de hada. Una vida en Adarlan como mujer. Su rostro palideció. Después de un largo momento, Embris dijo. Déjalo Luca. Y se agachó a coger los fragmentos del tazón. Zaelina volvió al ajo. Luca marcadamente, más tranquilo mientras trabajaba, el desayuno se hizo y se envió arriba de la misma prisa caótica que ayer. Pero algunos... semiadas. Se fijaron en ella hoy. Ella o los ignoraba o los miraba, marcando sus caras. Muchos tienen orejas puntiagudas, pero la mayoría parecían humanos. Algunos llevaban ropa civil, túnicas y sencillos vestidos, mientras que los sentinelas llevaban armaduras de cuero ligero y cabalgrises pesados con un arsenal de armas. Muchas desgastadas. La mayoría de los guerreros la miraron. Hombres y mujeres. Cautela y curiosidad mezclada. Ella estaba ocupada limpiando una olla de cobre cuando alguien dejó escapar a un silbido apreciativo en su dirección. Ahora ese es el más glorioso ojo negro que he visto jamás. Un hombre alto y viejo, guapo a pesar de tener la edad de Enris, pasó a zancadas a través de la cocina con su plato vacío en las manos. —¡Déjala tú también, Malakai! —dijo a Enris desde el fuego. Su marido, compañero, el anciano, dio una sonrisa groñando, y dejó la bandeja sobre el mostrador cerca de Zahelina. —¡Rowan! No tira golpes, ¿no? Su pelo gris estaba lo suficientemente corto para revelar sus orejas puntiagudas, pero su rostro era rudamente humano y parece que no te molesta usar bálsamos curativos. Ella le sostuvo la mirada, pero no dijo nada. La sonrisa de Malakai se desvaneció. —¡Mi compañero trabaja demasiado! Tú no te agregues a la carga. —¿Entendido? Enris gruñó su nombre, pero Zahelina se encogió de hombros. —No quiero molestar a ninguno de ustedes. Malakai captó la advertencia implícita de sus palabras, así que no intentes molestarme. Le dio a ella un sentimiento. Ella escuchó más que vio sus zancadas hacia Emris para besarlo. Luego el estruendo de algún murmullo, duras palabras y luego pasos firmes mientras salía de nuevo. Incluso los guerreros semi-hadas presionaban la sobreprotección a todo un nuevo nivel, dijo a Emris, palabras mezcladas con ligereza forzada. —Está en nuestra sangre, dijo Luca. Levantando su barbilla, es nuestro deber, honor y la misión de nuestra vida asegurarnos que nuestras familias son cuidadas en especialmente nuestros compañeros. Y eso te hace nuestra espina en nuestro dorsal. Emris chasqueó. —Posesivas, bestias territoriales, una anciana se acercó al fregadero dejando el hervidor para que Zahelina lo lavara. —Mi compañero tiene buenas intenciones, muchacha. —Pero tú eres un extraño y eres de Adarlan, y has sido entrenada por alguien que no entendemos muy bien. Zahelina arrojó al hervidor de agua en el fregadero. —No me importa. Y lo decía en serio. Y el entrenamiento fue horrible ese día. —No solo porque Rowan le preguntó si iba a vomitar o marearse encima otra vez, sino también por las horas y horas que le hizo estar sentada en la cresta de las ruinas del templo, azotadas por el viento brumoso. Él quería que ella cambiara. Era su única petición. Ella exigió saber por qué no podía enseñarle magia sin cambiar, y él le dio la misma respuesta una y otra vez, sin cambio. No hay lecciones de magia. Pero después de ayer, nada menos que él cogiendo su larga daga y cortando las orejas de ella en puntos, podría conseguir que ella cambiara. Ella lo intentó una vez. Cuando él caminó hacia el bosque, por un poco de privacidad, ella tiró, tiró y tiró, lo que fuera que reposaba en su interior. Pero no consiguió nada. Sin flash de luz o dolor punzante. Así que se sentaron en la ladera de la montaña, salina congelada hasta los huesos. Al menos ella no perdió el control de nuevo, sin importar los insultos que él decía, ya sea en voz alta o por medio de uno de sus silenciosas conversaciones viciosas. Ella le preguntó por qué no estaba siguiendo las criaturas que habían estado en el campo, y se limitó a decir que estaba buscando en él, y que el resto no era de su incumbencia. No barrones se agruparon durante la tarde. Rowan la obligó a sentarse a través de la tormenta hasta que sus dientes estaban repiqueteando en su cráneo, y su sangre estaba llena de hielo, y entonces finalmente hizo el viaje de fortaleza. Él la abandonó de nuevo, en los baños, sus ojos brillantes con una promesa no dicha de que mañana sería peor. Cuando ella finalmente salió, había ropa seca en su habitación doblada y colocada con tal cuidado que ella estaba empezando a preguntarse si no tuviera algún sirviente invisible, porque no había manera en el infierno que un mortal como Rowan podría haberse molestado en hacer eso por un humano. Ella debatió permanecer en su habitación el resto de la noche, sobre todo por la forma en que la lluvia azotaba la ventana, relámpagos iluminados los árboles más allá, pero su estómago gorgoteó. Ella estaba mareada de nuevo y supo que había estado comiendo como una idiota. Con su ojo negro, la mejor cosa a hacer era comer, incluso si eso significa ir a las cocinas. Ella esperó hasta que pensó que todos habían ido arriba, siempre había sobras después de desayuno. Tenía que haber alguna de Céline, dioses. Ella estaba cansada hasta los huesos y dolía aún peor de lo que había esta mañana. Oyó las voces mucho antes de que ella entrara en la cocina y casi se volvió, pero nadie había hablado con ella en el desayuno excepto Malakai. Seguramente todo el mundo la ignoraría ahora también. Se había estimado un buen número de personas en la cocina, pero aún estaba un poco sorprendida por lo lleno que era. Sillas y cojines habían sido arrastrados todos frente a la chimenea antes de que Emrys y Malakai se sentaran. Charlaron con los reunidos. Había comida en cada superficie. Como si la cena se hubiese celebrado aquí. Manteniéndose en las sombras encima de las escaleras, ella los observaba. El comedor era espacioso, aunque un poco frío. ¿Por qué reunirse alrededor de la chimenea de la cocina? Particularmente a ella no le importaba. No cuando vio la comida se colocó por la multitud reunida con sigilo practicando y... facilidad llenando un plato con pollo asado, patatas. Dioses. Ya estaba harta de patatas y pan caliente. Todo el mundo todavía estaba charlando. Los que no tienen asientos estaban en pie contra los contadores o paredes, riendo y bebiendo de sus jarras de cerveza. La mitad superior de la puerta de la cocina estaba abierta para dejar salir el calor de los cuerpos. El sonido de la lluvia llenó la habitación como un tambor. Ella captó un destello de movimiento exterior, pero cuando miró, no había nada allí. Zahelina estuvo a punto de caer por las escaleras cuando Malacay aplaudió las manos y todo el mundo dejó de hablar. Zahelina detuvo de nuevo en las sombras de la escalera sonrisas propagadas. Y la gente se sentó. Sentado en el suelo, delante de la silla de Emrys, estaba Luca, una mujer joven y bonita presionada a su lado. Su brazo casualmente envuelto alrededor de sus hombros casualmente, pero con lo suficientes. De un apretón de decirle a todos los demás hombres en la habitación que ella era suya, Zahelina rodió los ojos, no sorprendida en absoluto. Aún así, ella captó la mirada que Luca le dio a la muchacha. La picardía en sus ojos que envió una punzada de celos a través de ella. Ella había mirado Shaol con la misma expresión, pero su relación nunca había sido tan aliviada. Incluso si ella no había terminado las cosas, nunca hubiera sido así. El anillo en su dedo se convirtió en un peso. Cayó un rayo dejándole descubierto la hierba y el bosque más allá. Segundo después, el trueno sacudió las piedras, lo que provocó unos gritos y risas. Emrys se aclaró la garganta y todo ojo miró a su rostro arrugado. El antiguo hogar, iluminando su cabello plateado, proyectando sombras en toda la habitación. Hace mucho tiempo comenzó Emrys. Su tejido de voz entre la lluvia, de tambores y refunfuñado trueno y el crepitar del fuego. Cuando no había rey inmortal en el trono de Wendlin, las hadas todavía caminaban entre nosotros. Nosotros éramos buenos y justos. Algunos eran propensos a pequeñas travesuras. Y algunos eran más sucios y oscuros que la noche más negra. Celina se atragantó. Estas palabras fueron las que se habían hablado en frente de hogares miles de años, habladas en cocinas como esta. Tradición. Fueron esas hadas malvadas. Emrys continuó. Las palabras resonando en cada grieta. Que siempre tenían que observar las carreteras antiguas o en los bosques o en noches como esta cuando se puede oír el viento gimiendo su nombre. Oh, no ese. Luca gimió, pero no era sincera. Algunos de los otros se rieron. Un poco nerviosas incluso, alguien protestó. No voy a dormir por una semana. Zahirin se apoyó contra la pared de piedra, comiendo mientras que el anciano contaba su historia. El pelo en su cuello se erizó por la duración de la misma y ella podía ver cada momento horrible de la historia con tanta claridad como si hubiera vivido. Como Emrys terminó su relato, el trueno retumbó. E incluso Zahirin estremeció. Casi tirando su plato vacío, hubo algunas risas cautelosas, algunos insultos y empujones. Suaves, Selena frunció el ceño. Si hubiera oído esta historia con las miserables criaturas que se deleitaban en la piel, costura y hueso crujido y el relámpago crujiente antes de viajar aquí con Rowan, ella nunca lo habría seguido, ni en un millón de años. Rowan no había encendido ni un solo fuego en el viaje hacia aquí. No quería llamar la atención de este tipo de criaturas. Él no había sabido qué era lo del día de antes de los túmulos. Y si un inmortal no lo sabía, ella usó ejercicios de respiración para calmar su corazón aún así, tendría suerte si dormía esta noche. Aunque todo el mundo parecía estar esperando la próxima historia, Selena se puso de pie cuando se volvió para irse. Volvió a mirar a la puerta entreabierta a la cocina solo para asegurarse de que no había nada que acechara afuera, pero no era una criatura que esperaba bajo la lluvia. Un gran halcón de cola blanca se encaramó entre las sombras. Se sentó inmóvil, pero los ojos de halcón. Había algo extraño en ellos. Había visto ese halcón antes. Lo había observado durante días cuando había descansado en esa azotea, en Varese. Viéndola beber. Y robar. Y dormitar. Y pelear. Al menos ahora sabía lo que era la forma animal de Rowan. Lo que ella no sabía era por qué él se molestó en escuchar esas historias. El Lentilla. Emrys. Estaba extendiendo una mano desde donde estaba sentado frente a la chimenea. Compartirías a lo mejor una historia de sus tierras. Nos encantaría escuchar un cuento. Si nos hicieras el olor. Selena mantuvo sus ojos. En el anciano. Como todo el mundo, se volvió a ser donde ella se encontraba en las sombras. Ninguno de ellos se ofreció una palabra de aliento, a excepción de Luca, quien dijo. Cuéntanos. Pero ella no tenía derecho a contestar. No quería contar esas historias como si fueran suyas. Y ella no podía recordar correctamente. No como se las habían dicho en... Su cama. No como se las habían dicho a ella en su cama. Ella cerró... Sobre el pensamiento tan duro como duro. Tan duro como pudo. Empujándolo de nuevo al tiempo suficiente para decir con calma. No gracias. Y alejarse nadie vino detrás de ella. A ella no le importaba un comino. Lo que Rowan hizo de todo. Los susurros murieron con cada paso y no fue hasta que ella cerró la puerta de su habitación congelada y se deslizó en la cama que ella soltó un suspiro. La lluvia se detuvo. Las nubes despejaron un fuerte viento. Y por la ventana un parche de estrellas brilló por encima de la línea de árboles. Ella no tenía historias que contar. Todas las leyendas de Terrasen se perdieron con ella y solo fragmentos estaban esparcidos a través de sus recuerdos como escombros. Sacó el trozo de manta superior y pasó un brazo sobre los ojos, cerrando el paso a la vista de las estrellas. Capítulo 18 Afortunadamente, Dorian no estaba forzado para entretener a Edión otra vez. Lo había visto muy poco fuera de la cena de estado y reuniones, donde el general pretendía que él no existía. Vio pocas veces a Shaol, también, lo cual era un alivio dadas los extrañas que eran sus conversaciones últimamente. Pero había comenzado a pasar tiempo con los guardias en las mañanas. Era tan divertido como lo era recostarse en una cama de clavos calientes. Pero al menos eso le daba algo que hacer con esa incansable ansiosa energía que lo perseguía día y noche. Sin mencionar que todos esos cortes, raspaduras y torceduras le habían, daban una excusa para visitar las catacumbas de los sanadores Sorsha. Parecía, había aprendido su horario de entrenamiento y su puerta siempre estaba abierta cuando él llegaba. No había podido dejar de pensar en lo que ella le dijo en su habitación o de preguntarse por qué alguien le había perdido todo. Dedicaría su vida en ayudar a la familia del hombre que le había arrebatado todo. Y cuando ella había dicho por qué no tenía otro lugar al cual ir, por un segundo no había sido Sorsha sino Saelina. Destrozada de dolor perdida y rabia viniendo a su cuarto porque no había nadie más a quien acudir. Nunca había sabido cómo se sentía esa pérdida, pero la amabilidad de Sorsha hacia él, la cual no había devuelto tan vilmente hasta ahora lo golpeó como una roca en la cabeza. Dorian entró en su cuarto de trabajo y Sorsha vio hacia arriba de la mesa y sonrió abierta y bellamente. Y, bueno, esa noche no era exactamente la razón por la cual él encontraba excluidos. No hay excusas para venir aquí todos los días. Él levantó su muñeca ya que estaba rígida y palpante. Aterricé muy mal sobre ella. Dijo en forma de saludo. Ella rodeó la mesa dándole el tiempo suficiente para admirar las largas aldinas de su figura en una sencilla túnica. Se movía como el agua y pensó y a menudo se encontraba a sí mismo maravillado por la forma en que ella usaba sus manos. No había mucho que no pueda hacer por ella, dijo después de examinar su muñeca. Pero tengo un tónico para el dolor. Solo para suavizarlo puedo poner tu brazo en... Un... Cabestrillo, ¿sí? Dios es... No. Sin cabestrillo nunca escuchar el final de ello viniendo de los guardias. Sus ojos brillaron solo un poco, en aquella forma que brillaban cuando se sorprendía y trataba difícilmente de no estarlo. Pero si no había cabestrillo entonces él no tendría excusa alguna para estar aquí. Y a pesar de que tenía una estúpida reunión de consejo era una hora y todavía necesitaba tomar un baño, se mantuvo aquí. ¿En qué estás trabajando? Ella dio un cuidadoso paso atrás, siempre hacía eso. Para mantener una barrera en alto. Bueno, tengo un par de tónicos y... Angüentos que hacer para algunos sirvientes y guardias para reponer sus reservas. Él sabía que no debería hacerlo, pero se movió para mirar por encima de su estrecho hombro a la mesa de trabajo hacia los tazones y jarrones y vasos. Ella hizo un pequeño ruido con su gargante y le tragó su sonrisa. Mientras se acercaba un poco más, normalmente esto es una obligación de los aprendices, pero estaban muy ocupados hoy, sí. Así que me ofrecí para realizar algunos de sus deberes. Usualmente hablaba de este modo cuando estaba nerviosa, lo cual Doriana había notado un poco de satisfacción. Era cuando él se acercaba y no de mala forma. Si hubiera sentido que ella estaba realmente incómoda, habría mantenido su distancia. Esto era más. Nerviosa. Le gustaba nerviosa. Pero... Continuó tratando de hacerse a un lado. Haré su tónico justo ahora. Su Alteza. Le dio espacio que necesitaba mientras ella se preguntaba. Apresuraba a la mesa con una eficiente elegancia, midiendo polvos y moliendo hojas secas tan quieta y confiada. Se dio cuenta de que la había estado observando cuando habló de nuevo. Tú. Amiga. La campeona del rey. ¿Está bien? Su misión a Wendelin era bastante secreta, pero podría dar la vuelta a esto. Ella... Estará... Fuera cumpliendo con el mandato de mi padre por varios meses, ciertamente, espero que esté bien. Sin embargo, no tengo la menor duda de que ella puede cuidarse por sí misma. ¿Y su sabueso está bien? ¿Ligera? O... Está bien. Sus patas han sanado hermosamente. El sabueso dormía ahora en su cama, por supuesto, y no le molestaba por chatárrago y golosina hasta el cansancio, pero... Era agradable tener un par de... Su amiga mientras estaba afuera. Gracias a ti. Un movimiento de cabeza silenciaron y llegaron mientras ella medía y luego vertía un líquido verde. Esperaba que no tuviera que beber eso. Dicen... Sorsha mantuvo sus espectaculares ojos abajo. Dicen que hubo un animal salvaje rondando los pasillos hace algunos meses. Que fue eso lo que... Asesinó a varias personas antes de Yulemas. Nunca escuché que lo atraparan, pero luego... El perro de su amiga lucía como si hubiera sido atacado. Dorian se ordenó a sí mismo permanecer en silencio. Realmente había conectado algunas cosas. Y no le había dicho a nadie. Pregunta Sorsha. Su garganta dolía y sus manos temblaban un poco lo suficiente para que él quisiera alcanzarlas y subirlas. Las alcanzaría y las cubriría, pero no podía moverse hasta que ella habló. ¿Qué era eso? Respiró. ¿Quién era la respuesta que te permite dormir en las noches o... La otra que tal vez te asegure que nunca dormirás de nuevo? Levantó su mirada hacia él y supo que quería la verdad. Tomó una respiración y dijo... Eran dos criaturas. Diferentes. La campeona de mi padre lidió con la primera. Ella ni siquiera nos dijo al capitán y a mí hasta que nos enfrentamos a la segunda. Aún podía escuchar los rugidos de esa criatura en el túnel. Aún la veía enfrentándose contra Shao. Todavía tenía pesadillas sobre ello. El resto es un misterio. No era mentira. Aún había muchas cosas que él no sabía y no quería conocer. ¿Su majestad lo castigaría por ello? Una tranquila, peligrosa pregunta. Sí. Su sangre se estremeció con ese pensamiento porque si él supiera... Si su padre supiera que Selina había abierto un portal, Dorian no podía controlar el hielo que se expandía a través de él. Sorsha frotó sus brazos y vio el fuego. Aún estaba radiando fuertemente, pero... Mierda. Tenía que irse ahora Sorsha, dijo. Él la mataría, ¿cierto? Por eso no has dicho nada. Dorian comenzaba a dar marcha atrás lentamente. Luchando contra el pánico, la cosa salvaje dentro de él no podía detener el hielo emergiendo. Ni siquiera sabía de dónde provenía, pero seguía viendo a esa criatura en los túneles. Seguía escuchando ladrido de pánico de ligera. Viendo a Shaol eligiendo sacrificarse para que ellos pudieran escapar. Sorsha acarició el largo de su oscura trenza y él probablemente mataría al capitán también. Su magia estalló. Después de que Sorsha fue forzada a espera de la estrecha oficina por 20 minutos, Amity finalmente llegó. Su apretado moño, haciendo lucir su rostro más duro de lo que ya era Sorsha, dijo sentada en su escritorio y frunciando el ceño. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué ejemplo ese para los aprendices? Sorsha mantuvo la cabeza baja. Sabía que le había dejado esperar para que reflexionara sobre lo que había hecho, golpearse accidentalmente sobre toda su mesa de trabajo y destruir no solo incontables horas y días de trabajo, sino también un gran número de herramientas y contenidos muy caros. Derramé, derramé un poco de aceite y olvidé limpiarlo. Amity chasquió su lengua. La limpieza Sorsha es uno de nuestros deberes más importantes si no puedes mantener tu propio lugar de trabajo limpio como esperas que nuestros pacientes confíen en ti. Por su Alteza, quien estuvo ahí para presenciar tu falta de profesionalismo, me he tomado la libertad de disculparme en persona y ofrecerle mis futuros cuidados, pero... Los ojos de Amity se estrecharon. Elijo que pagarían por la reparación y aún le gustaría que tú le sirvieras. El rostro de Sorsha se calentó. Había pasado tan rápidamente. Mientras la explosión de hielo y viento, algo más surgió hacia ella y le gritó. El grito de Sorsha había sido cortado por la puerta que azotó al cerrarse. Probablemente eso había salvado sus vidas, pero todo lo que ella podía pensar era quitarse el camino. Así que se descabulló debajo de su mesa, sus manos por encima de la cabeza y rezó. Tal vez podrá haberlo pasado como un accidente, tal vez se habría sentido tonta. Si los ojos del príncipe no hubieran aparecido brillar en ese momento justo antes del viento y del frío, si no tuviera todos los vasos de la mesa destrozados, si no tuviera hielo recubriendo el piso, si él no se hubiera mantenido ahí intacto, no era posible. El príncipe. Hubo un sonido sofocado terrible y entonces Dorian estaba sobre sus rodillas, observando con atención por debajo de la mesa de trabajo Sorsha. Sorsha. Ella la vio boca abierta sin ser capaz de decir algo. Amity, lee tamborilio. Dedos huesudos sobre el escritorio de madera, perdóname por ser tan poco delicada, dijo. Pero Sorsha sabía que a la mujer no le importaba nada sobre los domodales. Pero debo recordarte que interactuar con nuestros pacientes fuera de nuestro trabajo está prohibido. No podría saber algún motivo por el cual el príncipe Dorian preferiría sus servicios de Sorsha por encima de los Amity. Por supuesto, Sorsha mantuvo sus ojos clavados en sus manos cerradas sobre su regazo. Aún llena de cortes provocados por algunos de los jarrones de vidrio, no necesitas preocuparte por eso, Amity. Bien, odiaría ver tu posición comprometida. Ahora, su alteza tiene una reputación con las mujeres, una risa pequeña presumida, y hay muchas mujeres hermosas en esta corte, y tú no eres ninguna de ellas. Sorsha asintió y tomó el insulto como siempre lo hacía, como siempre lo hacía, como siempre lo había hecho. Pero esta era la forma en la que había sobrevivido, como había permanecido invisible todos estos años. En lo que era, lo que le había prometido el príncipe, minutos antes de su explosión, cuando dejó de temblar y lo había visto, no la magia, sino el pánico en sus ojos y el miedo y el dolor, no era un enemigo que estaba usando poderes prohibidos, sino un hombre joven que necesitaba ayuda, su ayuda, no podía huir de eso. Y no le podría decir a nadie lo que había descubierto, sería algo que haría por cualquiera. En la relajada calma de voz que reservaba para sus parientes heridos de mayor gravedad, le había dicho al príncipe, no le diría a nadie, pero ahora que me vas a ayudar a derribar esta mesa, y después me ayudarás a limpiar todo esto. Él solo la observó, se puso de pie notando los pequeños cortes en sus manos que ya comenzaban a doler. No le diré a nadie, dijo otra vez tomando una esquina de la mesa sin palabras. Él le fue al otro lado y le ayudó para que fuera más fácil voltear la mesa. Los restos de vidrios y jarrones de cerámica cayeron al piso. Para todo el mundo lucía como un accidente y Sorcha fue la esquina para tomar la escoba. Cuando abra esta puerta, le dijo aún reservada y calma. Y no siendo ella misma, vamos a pretender, pero después de este día, después de esto. Dorian se mantuvo rígido como si estuviera esperando un golpe cayera. Después de esto, dijo. Si te parece bien, trataremos de encontrar una forma de evitar que eso siga pasando. Tal vez hayan algunos tónicos para suprimirme. Suprimirme. Suprimirlo. El rostro seguía pálido, lo siento. Respiró. Y se dio cuenta de lo que decía en serio, se dirigió a la puerta y le dio una rígida sonrisa. Comenzaré a buscar esta noche. Si encuentro algo, te lo haré saber. Y tal vez no ahora, después. Si su Alteza así lo desea, podría decirme un poco de cómo es esto posible. Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. No le dio tiempo de aceptar abrir la puerta y volvió a donde estaba el desastre. Y dijo un poco más alto de lo usual. Realmente lo siento, su Alteza. Había algo en el piso y resbalé. Y a partir de ahí había sido fácil. Los sanadores curiosos habían llegado a saber el motivo de la conmoción y uno de ellos había corrido en busca de Amity. El príncipe se había ido y Sorcha recibió órdenes de permanecer allí. Amity apoyó sus entreperazos sobre la mesa y su Alteza fue extraordinariamente generoso. Sorcha, que sea una elección para ti, tienes suerte de que no te lastimaste gravemente. Haré una ofrenda para Silva hoy. Sorcha mintió tranquila y pequeña y se fue. Shaul se presionó a sí mismo. Contra la alcoba oscura de un edificio. Shaul se presionó a sí mismo. Contra la alcoba oscura de un edificio. Sosteniendo su respiración mientras a Edión se aproximaba la figura encapuchada del callejón. De todos los lugares que él esperaba a Edión visitara. Cuando se escabullía de sus fiestas en la taberna a los barrios bajos. No eran una opción. A Edión había montado un espectacular show. Jugando a ser el salvaje generoso anfitrión, comprando tragos. Saludando a sus invitados, asegurándose de que todo el mundo lo viera haciendo algo. Y justo cuando nadie estaba mirando, a Edión había cambiado justo enfrente, como si fuera demasiado perezoso para ir al retrete. En parte trasera, un borracho tambaleándose arrogante y descuidado y altanero. Shaul casi lo creyó. Casi. Entonces a Edión había conseguido una cuadra de distancia lanzando la capucha sobre su cabeza y merodeaba en la noche sobrio como una fría piedra. Se había arrastrado desde las sombras mientras a Edión dejaba por el distrito más rico y se paseaba en los barrios pobres encontrando callejones y calles torcidas. Podría haber pasado por un hombre rico que buscaba a otro tipo de mujer hasta que se había detenido fuera de este edificio y aquella figura encapuchada con un par de cuchillas se le acercó. Shaul no podía escuchar la conversación entre a Edión y el extraño, pero podía leer la tensión en sus cuerpos. Después de un momento, Edión siguió el recién llegado, aunque no sin antes realizar un análisis del callejón, los techos, las sombras. Shaul mantuvo su distancia. Si atrapaba a Edión comprando sustancias prohibidas, probablemente eso sería suficiente. Para calmarlo, para mantener al mínimo las fiestas y controlar el bane cuando llegara. Shaul los rastreó, consciente de cada par de ojos que pasaba cada borracho y huérfano. Y méndigo. Una calle olvidada, a orilla del muelle de Laveri, a Edión y el encapuchado se escabullaron por un edificio en ruinas. No era solo un edificio sin sentidas postradas en la esquina, junto a la puerta, en la azotea, incluso dando vueltas por la calle tratando de no mezclarse. No eran guardias reales o soldados. Era un lugar para comprar opiaceoso carne. Tampoco había estado memorizando la información que Saelina había reunido sobre los rebeldes. Y los había vigilado tanto como lo había hecho con a Edión. La mayoría de las veces en vano. Saelina había dicho que había estado buscando una forma de derrotar el poder del rey. Implicaciones más grandes, dejadas aparte, si pudiera encontrar no solo como el rey había sofocado la magia, sino también como liberar antes de que fue llevado de vuelta a Nili. Entonces el secreto de Dorian podría ser menos explosivo. Tal vez podría ayudarlo de algún modo. Y Shaul siempre lo ayudaría. Y su amigo a su príncipe. No pudo contener un escalofrío que recorrió su espina cuando tocó el ojo de Elena y se dio cuenta del edificio abandonado con este modelo de guardias. Estaba positivamente a los hábitos de los rebeldes. Quizás no fue mera coincidencia que lo llevara hasta allí. Estaba tan concentrado en los estruendos de su corazón que Shaul no tuvo la oportunidad de girar cuando una daga pinchó su costado.